Las autoridades de policía lograron la desarticulación de una banda delincuencial que aparentemente se lucraba con la venta y comercialización del chance ilegal en la región Caribe. En el operativo fueron capturadas 11 personas. De acuerdo con investigadores, la banda recolectaba grandes sumas de dinero producto de la actividad delictiva. En el operativo se realizaron cuatro allanamientos y la incautación de cinco celulares de alta gama. Los capturados fueron identificados como Jorge Andrés Bustamante Navarro, supuesto líder de la organización Caterine Paola Bustamante Navarro, Gretel Eliana Daza Santiago, Cindy Patricia Díaz, Víctor Julio María Galarios, Mercedes Molina Oñate, Juan Carlos Castilla, Carlos Alberto Cadávit Gómez, Francisco Molina Suárez, Marina Ester Navarro Pineda y Manuel del Cristo Ríos Mercado. Cabe mencionar que los antes capturados fueron señalados por la Fiscalía Primera de Barranquilla Atlántico por los delitos de concierto para delinquir ejercicios ilícitos de la actividad monopolística del arbitrio rentístico y utilización ilícita de redes de comunicación. Las seis capturas se dieron en el Cesar, mientras que el resto se efectuaron en diferentes departamentos como Atlántico, Bolívar, La Guajira, Sucre y Córdoba. En cada uno de los departamentos, un integrante de la estructura delincuencial se encarga de rendirle cuenta al jefe de la banda. El cabecilla de la organización era Jorge Andrés Bustamante Navarro, mientras que su hermana Caterine Paola Bustamante Navarro era la segunda al mando. Los mencionados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien le definirá su situación jurídica. Muy buenos días, Bayupar. Mi nombre es Aníbal Guillermo Luque Jiménez. Estoy aspirando al Consejo de Bayupar por el Partido Verde. Siendo electo en el Consejo de Bayupar, vamos a gestionar el deporte. Tenemos muchos escenarios deportivos, pero hay que hacer gestión de escuela. Marca Partido Verde, el número 15. Marca Partido Verde.